Un Smartphone con 16 Cámaras Solo piensa Hola amigos de TSK Tech, ¿Cómo están? Como pueden ver estamos de regreso por aquí para informarles como siempre sobre lo último en el mundo de la tecnología y en esta ocasión vamos a hablar acerca de una patente que LG hace algunos días registró y es sobre un Smartphone que va a contar con 16 Cámaras algo realmente súper, pero súper extraño pero vamos a ver cuáles son los beneficios que posiblemente vamos a encontrar en esta tecnología y bueno, primero lo primero, vamos a hablar acerca del posicionamiento que van a tener según esta patente 16 Cámaras en la parte trasera de un teléfono y como pueden ver están en 4x4, o sea 4 líneas de 4 y 4 filas de 4 La finalidad de LG con esta tecnología según el portal Let's Go Digital que es el que ha presentado toda esta información al público es que el teléfono tome fotografías desde diferentes ángulos o sea algo así como fotografías tridimensionales Una vez tomemos una fotografía con este teléfono como podemos ver en la patente vamos a poder tener la facilidad de poder escoger una fotografía de un ángulo en específico ya que según la información cada sensor de este teléfono va a tener una función distinta al otro y eso es algo que realmente es muy pero muy descabellado y me gustaría bastante poder ver esto ya que si con 3 cámaras o 2 cámaras es suficiente esto es algo realmente exagerado además según leí en varias páginas web este teléfono vendría a serle frente a lo que conocemos hasta ahora según las filtraciones como Nokia 9 que es el teléfono que se ha presentado en varias imágenes y también conceptos de lo que sería un smartphone de 5 cámaras y al parecer van a hacer una lucha entre estos dos teléfonos una vez salgan y realmente me gustaría ver ya que el Nokia 9 salga ya que tenemos casi más de un año esperando este dispositivo pero también me gustaría ver este teléfono que ha patentado LG el cual va a contar con 16 cámaras me gustaría ver sus opiniones aquí debajo en los comentarios recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TSK Tech